Impacto, porque ya está aquí, del fenómeno El Niño. Comenzamos con las informaciones y con lo ya anunciado en Chile. La cifra de muertos por el sismo de 8,3 grados registrado ayer se ha elevado a 11. La presidenta Michelle Bachelet se trasladó a la región de Coquimbo, una de las más afectadas, la cual declaró como zona de catástrofe. Veamos. Estos son los daños registrados en la ciudad de Vilos, una de las más afectadas, y donde se registró el epicentro del terremoto de 8,4 grados en la escala de Richter, que originó un tsunami en el país sureño. Hasta el momento se vienen registrando más de 90 réplicas, y el número de víctimas mortales se elevó a 11. El movimiento telúrico también viene dejando un desaparecido, decenas de heridos, y más de un millón de personas que fueron evacuadas a zona segura. Y al número de 8 chilenas y chilenos que anunciamos a primera hora de esta mañana, debemos agregar dos personas más, que están identificadas como don Eduardo Enrique Carrera Pulido, y hay que agregar un segundo nombre, que es una persona aún no identificada, que también murió consecuencia del fenómeno telúrico o el tsunami. La presidenta Michelle Bachelet llegó a la zona del desastre acompañada de tres de sus ministros, para evaluar la situación y dar una solución a la emergencia. Esto se dio luego de sostener una reunión de coordinación con su gabinete en el Palacio de la Moneda. Luego de que la región de Coquimbo sufriera graves daños, la mandataria chilena la declaró zona de catástrofe. Ahí los pobladores perdieron todo, ya que el terremoto destruyó viviendas, edificios, y causó el corte del flujo eléctrico. Impresionante, no se imagina uno de tanta destrucción, el mar sal con tanta violencia. El barro, todo dentro, abajo de los catres, todos, 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 y no hay nada que hacer, va a haber que sacar toda la calle, la barra, no sé, ahí está, dormimos toda la noche en el cerro. Debido al sismo también fueron suspendidas las actividades festivas. Los actos conmemorativos por el aniversario de ese país se realizarán de acuerdo a lo que decida cada intendente. Ante la tragedia ocurrida en el país vecino, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Ecuador, Rafael Correa, y de México, Enrique Peña Nieto, expresaron su solidaridad a través de las redes sociales. Precisamente habla la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, desde Coquimbo. Veamos. Imágenes en vivo, las declaraciones en la más notaria. El señor Iván va a continuar su desplazamiento a los poblados, que ha dicho el senador Jorge Pizarro, localidades que también han sido muy, muy afectadas producto de este terremoto. Escuchemos que algo dice la presidenta con un vecino. Con un vecino. Con un vecino de Puerto del Sur. Ya. Nuestra consulta. Le pidamos una carta, son meses atrás, a usted. Ay, no me llegó a mí. Ya, estamos dando una entrevista con el señor ministro desde el interior. Ya. Porque usted tiene un compromiso, señor compañero anterior, de que Tongoy sí o sí, en este periodo vamos a ser comuna. Quiero que usted me lo diga que efectivamente va a cumplir con ese compromiso. Lo que yo le he dicho ahí, acabo de decirlo ahí, es que me dicen que siempre para hacer esa decisión se toma y se hace un estudio. Están hecho los estudios. Bueno, vamos a, por supuesto, estar atentos a lo que pueda señalar más adelante la presidenta Bachelet, que ha llegado a la zona de Coquimbo, la más afectada por el movimiento del Úrico de la Víspera, ¿no? 8,3 grados de magnitud. Está en la línea. Está en la línea.